¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sun City Lifestyle, mi nombre es Francisco Tapia y hoy estamos aquí de vuelta con una reseña, en esta ocasión es una reseña un tanto distinta porque en sí no creí que hubiera tanta la necesidad de pararme enfrente del espejo a platicarles acerca del producto porque ese producto de hecho tiene un poquito de historia, entonces me quería sentar aquí pues a platicarles del producto y pues ponerles imágenes de cómo actúa y de cómo funciona el cabello por si no pudieron descifrar por el producto que estoy moviendo en las manos hoy estamos hablando acerca de Brill Cream esta es una crema acondicionadora para el cabello y se que deja el cabello natural y manejado muchos de ustedes probablemente puedan reconocer este producto o ya lo hayan visto en algún punto de su vida ya sea en su casa o en el super porque este producto de hecho tiene desde los años 20 existiendo creo que en 1928 nació el producto y entonces este producto ha cambiado muy poco de hecho en sí creo que este envase ha sido igual desde los años 60 este envase de plástico que está bastante grande son 200 son 220 gramos de hecho para que vean tanto que a veces se me desbalanceó son 220 gramos de producto o sea cerca de 8 onzas y este producto en sí cuesta creo que 60 pesos o 59 pesos por ahí yo lo compré en walmart y de hecho lo he visto en varias partes pero en sí es muy fácil de distinguir porque es un pinche tambote o sea si lo pongo al lado de mi cara se dan cuenta es como la mitad de mi cabeza es muy diferente y resalta mucho en los otros bueno a comparación de los otros productos ¿por qué? porque el propósito de este producto principalmente es aportar brillo al cabello y darle pues ese manejo que te da solamente el aceite en sí la textura del producto es bastante curiosa porque parece literalmente una crema y en los ingredientes nos damos cuenta de que solamente son unos cuantos los ingredientes son agua, aceite mineral, cera de abeja, parafina, hidróxido de calcio, fragancia, sulfato de magnesio y ácido estiárico perdí la cuenta después de 5 pero según yo eran como 9 u 8 son muy pocos ingredientes y son pues ingredientes bastante fáciles de reconocer más que nada si te fijan o sea son los ingredientes básicos de las pomadas que veíamos antes solo que yo creo que esta fue de las primeras en innovar pues en mezclar agua con algún producto o alguna pomada o algo han de haber tirado así pomada y luego agua y se haber hecho esto porque pues en sí usaron como no tiene nada que sea conocido como un solubilizador o un emoliente más que nada yo creo que la base de su emolución fue la cera de abeja en sí la cera de abeja tampoco no se siente mucho cuando aplicas el producto la fragancia del producto huele a como una pomada o algo que usaría tu abuelo literalmente a eso huele huele como a un bálsamo o de una barbería clásica no sé tiene un olor a clásico es la forma en la cual lo puedo describir para sacarlo del frasco se requiere un mínimo esfuerzo de verdad sale con mucha facilidad igual yo creo que por la consistencia me imaginaba esto igual para deshacerlo en las manos y emulsionarlo se hace como si nada y entra al cabello con muchísima facilidad pero lo que sí es que de inmediato puedes sentir la presencia de los aceites este producto no es para aquel tipo de personas que les gusta para empezar el cabello con un acabado mate porque esto definitivamente te va a dar ya sea un brillo medio o un brillo alto sin duda alguna yo por eso que si me puse tres yemitas de dedo y fue más que suficiente mi cabello sintió de hecho bastante suavecito y sentía control completo de mi cabello se podía así básicamente quedar pegado obviamente si movía la cabeza y así pues porque eran aceites no tenían mucho peso mi cabello se podía despeinar pero con un simple pasadita de peine de bolas se reacomodaba por completo la fijación y el control se mantuvieron durante el día solo que conforme pasaba mis manos se sentía menos la presencia de los aceites y se sentía más como que el efecto acondicionante del producto sacarlo del cabello eso sí les voy a decir que fue una lata lo probé en varias ocasiones y en una de estas ocasiones me metí a bañar como a las dos horas y batallé muchísimo para lavarlo del cabello me puse dos veces champú y una vez acondicionador y apenas así mi cabello sentía más o menos limpio como saben la gente antes se ponía el producto y duraba tres cuatro días con él en el cabello y entre más brillos y más control tuvieran sobre este pues obviamente era mejor para ellos entonces pues el propósito de este producto nunca fue lavarse tal vez el agua hace que sea un poquito más fácil pero pues no nunca tuvieron la intención de hacer un producto que se pudiera lavar a los 40 minutos en cuanto a la presencia de los aceites en el cabello si es bastante fuerte probablemente si te vas a dormir con este producto en el cabello vas a amanecer con uno que otro granito tiene parafina tiene petrolatos tiene aceite mineral son ingredientes bastante fuertes y pesados tengo ese como que ese tic de que no me puedo acostar con mucha grasa en el cabello porque pues me va a estar revolcando en mi almohada y todo eso que dejo en mi almohada definitivamente pues va a ir a mi cara en cuanto a la duración del producto la verdad es que pues como son aceites se mantuvieron bastante bien durante el día tenía el control de mi cabello que se siente mucho con una pomada bastante pesada pero la fijación en sí del producto es como una fijación media con un brillo medio amigos hasta aquí les voy a dejar el vídeo el día de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que les haya gustado esta pequeña reseña de la crema acondicionadora para cabello brillo cream ya saben que cualquier vídeo o cualquier reseña que quieran que grabe déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto me pongo a investigar y les hago un vídeo aquí abajo están todas mis redes sociales y antes de cada vídeo estamos en un stream así que caigan a platicar manténganse conectados conmigo por medio de instagram que también está aquí abajo y ahora sí amigos nos vemos en el siguiente vídeo adiós